hola mi gente le tengo una nueva información de revista semana esta es la maleta millonaria según es net de pinilla la cargó con 1500 millones de pesos que le entregó a sandra ortiz para iván name la exalta consejera para la región es sandra ortiz ha negado haber recibido el dinero en manos de snade de pinilla sin embargo los chats y pruebas hasta ahora entregadas son muy comprometedoras una de las primeras salpicadas en el gigantesco escándalo de corrupción en la unidad nacional para la gestión de riesgo de desastre un jerez de es la exalta consejera para la región es sandra ortiz quien justamente fue sacada de su cargo por presuntamente haber formado parte de la red criminal que sangró la entidad ortiz había sido la encargada de entregar 3 mil millones de pesos al presidente del senado iván name lo que ha negado pero los chats y pruebas presentadas por el subdirector de la un jerez de hernés de pinilla dice lo contrario una de las últimas pruebas que se conoció tiene que ver justamente con la compra de una maleta grande para que cupiera todo el dinero habría sido usado para la segunda entrega de 1500 millones de pesos tal como ha documentado pinilla ver foto según contó el mismo pinilla los tres mil millones que iban con destino al presidente del senado iván name fueron entregados entre el 12 y el 13 de septiembre en la primera entrega estuvo incluso quien fuera el director de la un jerez de olmedo lópez para entregar los otros 1.500 millones de pesos el 13 de octubre según estas imágenes habían sido necesario comprar una maleta deportiva grande pues no tenía donde meter todo ese dinero luego de varias comunicaciones y cambio de horas la maleta llegó a su destino en tenkendama suites entre las 7 y 27 pm y las 7 y 40 pm según se lee en las en los pantallazos de la conversación entre ortiz y pinilla la entrega del dinero según pinilla se habría realizado días antes de las elecciones regionales y locales del 29 de octubre del 2023 pinilla reiteró a semana que quien fungió como mensajero de name juez sandra ortiz ella era la mensajera por eso es importante en el proceso dijo el ex director de la un jerez de y precisó la doctora sandra sólo fue la mensajera para el tema de name para nada más según pinilla la funcionaria fue quien recibió los 3 mil millones de pesos para name en las últimas horas ortiz emitió un comunicado en el que se aseguró que presentará las respectivas acciones para proteger su honra y buen nombre lamento que se pretenda instrumentalizar judicial y políticamente a la fiscalía general de la nación a través de un principio oportunidad gracias mi gente por escuchar esta información nos vemos en el próximo vídeo no sólo olvide suscribirse y darle un like